El Tribunal de Apelaciones de Managua revocó la admisión del recurso de amparo interpuesto por representantes de Ciudadanos por la Libertad para intentar recuperar su personalidad jurídica. En su nueva resolución, el Tribunal de Apelaciones indica que mediante resolución de las 9 y 46 minutos de la mañana del pasado 9 de septiembre del 2021, esta sala admitió a trámite el recurso. No obstante, posterior a lo actuado, se constató que la opinión emitida por los magistrados integrantes de esta sala no se corresponde con lo plasmado en la resolución que se notificó, puesto que la opinión emitida por esta sala es la que, a continuación, se transcribe. En los considerandos, el Tribunal, después de reseñar los argumentos que expuso el Consejo Supremo Electoral en la resolución recurrida, concluye que, no existiendo violación a derechos constitucionales de la inexistente entidad recurrente, a través de su actual supuesto representante legal, no debe admitirse a trámite el presente recurso de amparo, y así debe declararse. En su primera resolución, la Sala Civil 2 del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Managua había expresado que el recurso interpuesto reunía los requisitos de forma establecidos en el artículo 49 de la Ley de Justicia Constitucional, publicada en el año 2018 y por tal razón habían admitido el trámite. En su defensa, Ciudadanos por la Libertad alega que en la resolución revocatoria no se hace referencia alguna al cumplimiento o no de los requisitos de forma, como correspondería en su calidad de órgano receptor del recurso, sino que acoge las consideraciones de fondo planteadas por el Consejo Supremo Electoral en la resolución recurrida, sin referencia alguna a las violaciones constitucionales alegadas por CxL en su recurso para que fueran conocidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Marcos Medina, Noticias 12.